Operación Triunfo Vengan, Eva y Marcos Eva Solís, representante de Lima Buenas noches Marcos Gólergan, representante de Lima Precioso, se los presento Eva, quien es católica, cristiana por supuesto Y Marco, quien es judío La música, la música nos une a todos Y demostramos que no hay diferencias Que cuando se tiene un mismo corazón, un mismo sueño Dios nos acompaña a todos Qué lindo que estés aquí Para ti lo que viene ha sido un poco más fácil Porque hablas inglés, no es así Marco Sí, sí, sí ¿Cuántos años tienes? 19 Y si querías estar en Operación Triunfo Lo que más quieres es seguir la carrera de cantante Sí, desde chico he tenido el sueño de poder pararme en un escenario Ven ya no jala para acá, ven para acá No jala, claro, está muy bien Es que él está diciendo jálalo Chico, he tenido el sueño de poder estar aquí En un show de talentos para podernos demostrar Todo lo que he llevado haciendo desde años Yo el día que te vi en el casting dije Qué cara de bueno tiene ese chico Gracias por estar aquí Eva, linda Tú no hablas inglés Y tuviste problemas Bueno, yo tampoco Y tuviste problemas Parece que una parte de A whole Or world 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 No es que tenemos ganas de arrojar Es una cosa que significa mundo Y miren lo que pasa con Eva Adelante Unbelievable sight Indescribable feeling Soaring, tumbling, freewheeling Through our endless diamond sky I hope you are Ok Ahí, bueno World World ¿No? Ok Hay que ver un tema ahí de adicción Unbelievable 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 Una aliasa de tono Uno de los jurados Es un casi gringo ¿Sabías? Hablas de ti Y él Te va a fastidiar Y te va a hacer zapatear Con el tema de la adicción Pero es que no me sale Pero tienes que practicar pues I'm like a surest time I've come so far I can't go back Where I used to be A whole new world A whole new world River is a super soon I'll choose them anywhere That's not just fair Mírenlo a él Mírenlo a él Su compañero ¿Qué pasa? ¿Algo te pasa? ¿Me estás odiando? Horrible sonido No, no te odio Pero háblame pues Si no Dios te dio boca ¿Para qué hables? No, lo que pasa es que Nunca he cantado Este tipo de canciones Perdón que te fastigue tanto Y que te joda tanto Perdón Pero es que ¿Sabes qué? Yo soy con este tema Sobre todo el inglés Yo soy re contra La cara Ayúdame Dios Dame tu fuerza Todas las cosas suceden para quienes creen Yo te he dicho Que hoy Dios te hace cantar en inglés Y ese word te va a salir fabuloso Te va a salir muy bien Sí Solo créelo Qué lindo compañero ha sido De verdad Pues los chicos Empiezan Empiezan con la parte difícil Cantar en inglés Cuatro de ellos Esta noche quedarán sentenciados Estamos conectados con la academia En los próximos minutos Desde la academia Los profesores también observan Si los alumnos captaron Cada una de las indicaciones Eva Y Marcos Tienen 11 metros y algunos segundos Para pasar Hasta vuestro escenario El escenario de las estrellas Vaya por favor Eva Solís Marcos Golegar Representantes de Lima Listos Para iniciar Su camino al éxito Apóyennos Porque al final Ustedes van a decidir El tema es A whole new world ¿No? Bueno Sí, corre Ese es Suerte Eva Dios los bendiga Adelante Marco y Eva ¡Vamos! I can show you the world Shining, shimmering, splendid Over, sideways and under On a magic carpet rock Unbelievable sight Unbelievable Indescribable 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 Sorry Time Freewheeling Dueling Desire Sky A whole new world A whole new world Don't you care what you're right A hundredth hour Your friends that's better I'm like a shooting star I've come so far I can't go back to where I used to A whole new world A whole new world A whole new world A new horizons to pursue I'm chasing anywhere There's time to stay Let me share Let me share This whole new world With you Oh A whole new world A whole new world A new world ¡Bravo! ¡Bravo chicos! ¡Eva Solínez! ¡Máximo! ¡Marcos Bollegar de Lima!